Va a levantar la pelota el sorprendente Boyacá, chico. Está Tamara y Henry Plaza, que tiene una bomba en la pierna. Henry Plaza, mire la bomba, mire cómo le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Tremendo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del sorprendente! Sí, así quedé yo, Alexis. ¡Del sorprendente Boyacá, chico! Una bomba, pero impresionante. Washington Ortega lo intentó. Parecía fácil, pero era un misil violento que se clavó como un puñal en el fondo para que en 17 de juego, sí, Boyacá, chico, diga presente en el marcador. Chicó tiene uno. ¡Equidad cero! ¡JJ Miranda en Wisposma! No, no, no es coincidencia. Este muchacho tiene un trabuco en la pierna. Cada que remata puerta, o es peligro de gol o es gol. Ya nos había deleitado en jornadas anteriores, incluso marcando Dupieta en juegos pasados de Boyacá, chico. Hoy aquí no es la excepción, cada vez que este jugador se para frente a la pelota es peligro inminente de gol y lo traduce de esa manera. Era la más clara del partido. Minuto 17 y aparece el bombardero para marcar de esa manera el 1 por 0 para Boyacá. Viene para buscar Romir. Tamara quería arrastrar la marca. Atrás el balón con Vanguero. Vanguero para levantar la pelota. Ya viene Ander Felipe Álvarez. Para las estadísticas de este primer tiempo. Corre aquí Tamara, moviendo atrás el balón para Romir Balanda. Romir para levantar, Romir para pegarle. Entró 1, 2, pégale, pégale. Romir le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Del Boyacá, del sorprendente, del Boyacá, chico. Romir Balanda. Otra vez Jaime Romir. Recibió la pelota en solo de impacto. Limpió el camino y sacó un latigazo certero para mandarla a guardar. Y en 42 de juego, Boyacá, chico, empieza a poner tierra de por medio. 42 de juego, Boyacá, chico, tiene dos. Equidad 0, JJ Miranda en Wingsportsman. Pero antes de terminar la primera parte, no sé cómo finaliza el partido, pero por ahora saluden al líder. Nuevo líder, otra vez, Boyacá, chico, asume la primera posición de la Liga del Play de Mayor. Luego el movimiento. Un detalle adicional a todo lo que hemos elogiado, el trabajo colectivo de Boyacá, chico. Tamara comenzó por derecha y luego pasó al costado contrario para trabajar como apoyo por izquierda. Balanta va a un lado y va a otro. Los socios ideales, Balanta estaba en fuera de lugar, luego toma la pelota a Tamara, lee muy bien la acción para recuperar posición completamente habilitada. El número 10 de Boyacá, chico. Y luego en un recorte hacia adentro maravilloso, busca perfil para el segundo palo imposible. Es una posición monótona sin cambio de ritmo. Y mira el chico, de una, tan, 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 y se viene con Romir, Balanta. Romir para el peligro, Romir, 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 Romir. La finta, 1-2, enganchó, penal. Penal, penal, penal y recontra penal. Pena máxima a favor del Boyacá, chico. Le dije en el desarrollo del partido y sobre todo en la primera parte que este Boyacá, chico, te juega con las condiciones que le pongas. Si es el equipo que tiene que ir al frente, buscar espacios y desde la posición romper, lo hace perfectamente porque las interacciones son mecanizadas. Pero si tiene que replegar, esperar, aguantar y más ante un equipo que ante la posición no genera mayor peligro porque no tiene cambio de ritmo, pues también lo hace y luego juega directo. Y en esa salida directa se encuentra con esta posibilidad, la fabricó por completo Balanta. Desde la posición y la llegada, ¿no? No, pero aquí sí, Chaverra, ¿no? Se fue de mambo, era controlar, era controlar al jugador, se le fue encima, no hay duda, penal a favor de Boyacá, chico. Bueno. Y decían, tras de cotudo con paperas, que dice un dicho así. Tras de gordo hinchado. Tras de gordo hinchado, güey. 65 de juego. Gordo cotudo con paperas, dice con Pablo Coronado que se prepara para Win más noticias. Ya puso la bala en el rifle Jaime Romir Balanta. Listo. Huele a pólvora. Frente al polígono Balanta. Romir y arranca el conteo en 3, 2, 1. ¡Gol! 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 Del sorprendente, del Super Boyacá, chico. Frente al polígono, Romir Balanta. Derechazo arriba, nada que hacer Washington. Y en 66, permítame decirlo. Sentencia y baja el martillo, el cuadro ajedrezado. Boyacá, chico, tiene 3. Equidad 0, JJ Miranda en Win Sportsman. Mire, este Boyacá, chico, te golpea y te golpea duro si le das la pelota y le entregas la posibilidad de encontrar el espacio. Te golpea si te le partes y te le rompes porque aprovecha Tamara y Londoño por dentro. Y te golpea si te le echas encima pero no tienes la capacidad de pegada suficiente para aprovechar la posesión y realmente generarle peligro en puerta contraria. Te golpea sí o sí en juego directo, te golpea en la posesión, te golpea jugando por el carril central. Siente la gente porque sale y saluda y todo el mundo lo aplaude. Aquí viene Chaverra manejando la pelota, Chaverra. Levanta Chaverra, Francisco, a ver, a ver, a ver, aquí el cabezazo. Pide el penal y sí. ¡Penal! 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 ¡Penal claritico como el agua! ¡Penal a favor de la equidad! Sí, sí, nada que hacer, nada que hacer. Chaverra, que tenía como misión salir, ¿no? Darle salida, darle profundidad por la izquierda. En la primera que tiene, ya rematando el partido, aparece para tirar un balón al segundo palo. Lo van a estudiar de todas maneras, pero en la jugada en tiempo real, yo también veo lo mismo que usted, Carlos Armando Daimano, el hombre de Boyacachicó. Y el árbitro de Inestrosa, muy bien ubicado en la cancha, ve la acción para pitar, sí, mano penal, nada que hacer, eso ni lo revisen. Díganle al árbitro, díganle al árbitro simplemente, John, acertaste y que cobre. No se van a quedar pues mirando y esperando y llamando al árbitro y diciéndole que vaya y mire. No, 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 no perdamos tiempo. Final claro a favor del equipo. 81, la bala es de Ramos. 3, 2, 1, gol de la equidad. La puso rapidito la bala Ramos y un derechazo violento para mandarla a guardar. Y en 82, arrancó el descuento asegurador. Boyacachicó 3, equidad 1, JJ Miranda en Wingsports. Bien cobrado el penal por Ramos, arriba, difícil, imposible, mejor para el arquero Caicedo, que adivinó el recorrido, se lanzó mejor, leyó la forma en la que remató el delantero de la equidad y producto de ese penal se descuenta en el juego. La acción vino de una de las pocas.